¡Suscríbete al canal! Vamos a construir algo en ese terreno y vamos a cerrar la ciudad. Ahí pondremos una entrada, una puerta grande con unas vallas. Ahí también será una puerta grande con vallas y todo estará cerrado porque esto es la ciudad principal, es la ciudad pequeña. Una casa pequeña, tenemos una base donde ponemos algunos recursos y tenemos la entrada principal al nether. Y básicamente nada más, una torre que está sin terminar y algo más. Vamos al otro lugar, a este otro lado, ya que aquí debe haber una torre más que aquí ya hace tiempo que no me ha pasado. Y me gustaría hacer una torre como esta, de este material, de losas de piedra, pero más grande, aún más grande y no sé, pero ya sería fuera de la ciudad, una cosa fuera de la ciudad. Ya se verá. Como veis esto se ha quedado así, había cambiado el cristal que lo he quitado. Y como veis el cristal ahora es diferente. Me he puesto el Optifine pues porque la gente me decía que se unía el cristal y por lo que he visto se ha unido. Y queda mejor, queda más bonito de esto. Sí estoy seguro y lo he visto, lo he comprobado. Así que bueno, vamos a empezar a construir y hacer cosas. Primero, vamos a ver, dificultad normal, como siempre. Y haremos una cosa aquí abajo, una cosa aquí abajo, que vamos, no está ni terminado, no está ni por empezar mucho. Vamos, no sé, no sé cómo decirlo, pero queda muchísimo trabajo aquí. Y mientras estamos haciendo cosas aquí, pues quiero decir que se acerca ya la Navidad. Estoy pues impaciente porque vamos, vacaciones para mí y eso es una cosa que he estado esperando muchísimo, pero muchísimo tiempo. Por fin podré descansar completamente y podremos pues... Mira, está ahí una grieta. Podremos pues disfrutar de los vídeos que voy a subir al máximo. Ya que tengo muchas ganas de hacer vídeos pues de revisiones de mods y esas cosas. También pues ya subir Better Than Woops, que ya queda muy poco para que estudie más o menos cómo hacer cada cosa. Porque me había ya olvidado, es normal, me había olvidado de cómo se craftea cada cosa. Ya ha pasado unos cuatro meses, desde agosto si no me equivoco. No estoy seguro ahora mismo de lo que estoy hablando. Pero bueno, ha pasado muchísimo tiempo y se han añadido nuevas cosas si no me equivoco. Si es así pues será genial porque desde la última vez pues todo era muy, muy, muy diferente. Pero bueno, estaba muy bien. De eso estoy seguro. Y vamos a ver. Quiero que esté todo perfecto ahora mismo aquí. Esto sí. Nos faltarán bloques, bueno, ladrillos de piedra. Y aquí pues será la entrada principal. Así que esto conectará las vías, digamos. Las vías irán por aquí. Tenemos carbón. Aunque bueno, no lo voy a coger, no lo necesito. Esto lo ponemos así. Y no sé si tendremos que poner un mecanismo de pulsar botón para que nos vayamos con la redstone. Y raíles con poder que nos empuje. Pero bueno, ya se verá. Como dije, pues tengo bastantes ideas y esas ideas pues se tienen que cumplir, ¿no? Todo se tiene que cumplir. Y esto pues no sé qué longitud debería tener. Pero sería una longitud muy grande. Y para eso pues necesitaría instalar el minimap. Para ver pues más o menos la superficie de arriba. Y más o menos saber cuánto tengo que picar y cuánto nos queda pues para llegar al X destino que queremos llegar. Y antes pues de navidades quiero pues ya hacer los planos de la casa. Mañana haré ya los planos seguros de la casa. Para que en el próximo episodio podremos pues construir ya la casa completamente. Así que tendré que recoger muchas cosas. Muchos recursos. Quedan muchísimos recursos por recoger. Y bueno, básicamente vamos bien. Vamos bien. Estoy muy contento. Vamos lentamente pero vamos bien. Y muchísimas gracias a vosotros pues por apoyarme. Ya que sin vosotros no tendría nada de lo que tengo ahora. Y cada día pues tengo más ganas de seguir con esto. A veces hay días en los que me pongo triste. A veces pasa algo pues que no tienes muchas ganas o piensas que no, que esto no vale la pena. Pero esos son días malos que no piensas bien digamos. Piensas como un estúpido. Y esos días pues les pasan a todas las personas. Así que sí. He estado por cierto mirando un vídeo viejo mío. Puede que lo suba. Que es un vídeo viejo recuperado. Y tenía la voz muy extraña. Era muy muy buena. Soy Cronox. Bueno, era una voz extrañísima. Muy floja. Muy... No sé. No era una voz muy potente. Era como si tenía miedo de hablar o algo. Pero bueno. Cosas han cambiado. He madurado y mi voz pues ha cambiado también. Es más grave digamos. Y... Y sigue cambiando ¿no? Sigue cambiando con el tiempo. Está cambiando la voz. Pero ¿qué se le va a hacer? No es mi culpa ¿no? No me da culpa. Tenemos más piedra lisa. Ladrillos. Y piedra lisa. Tuve que hacer una habitación de hornos. La verdad es que... Me voy a tomar más en serio esto. Eh... Ya que... Os lo prometo. Y además confieso de que... Estos días cuando subí estos vídeos de esta serie. Pues no estaba como... Como con muchas ganas y... Vamos con ganas de hacer algo ¿no? Y básicamente aquí no hemos avanzado como que... No hemos avanzado en nada. Esta habitación se ha quedado así. Pero he tenido muchas ideas y comentarios de gente. Los he leído y más. Y ya sé más o menos de lo que voy a hacer en esta habitación. En la otra también. Ya que necesitamos ya terminar más... Cosas y... De una vez vamos. Terminar las cosas de una vez. Estoy alargando esto. Y casi no hago nada. En este episodio como... Como que no voy a hacer muchas cosas. Porque... Ahora mismo no estoy también muy preparado. Lo confieso. Estoy ahora haciendo algo. Improvisación. Comentando todo. Vamos. Todo es improvisación ahora mismo. Y estoy mirando lo que puede salir. Ya que a veces las cosas con improvisación pues salen cosas buenas. Pero no siempre. Salen también cosas malas. Depende de la persona y del humor y... Cambios diferentes y bla bla bla. Algunas personas pueden hacer vídeos... Pero que muy buenos de improvisación. Mientras otros... Otros no pueden hacer nada. Y yo pues... No sé. Cuando hago vídeos con improvisación me salen bastante bien a veces. Y bastante mal a veces. Ya que a veces no tienes ideas de lo que quieres hacer. Y... He respirado unos segundos. Porque cuando estás hablando sin parar así. Así, así, así. Sin hablar. Vamos. Sin parar. Te empiezas ya a cansarte y necesitas aire. Pero bueno. Yo creo que hablar... Hablar... Hablar sin parar. Hablar sin parar es como una práctica. Es como una práctica que estoy haciendo ahora mismo. Puede que me ayuda en algo. Puede que... Cada vez puedo soportar más para hablar, ¿no? Puede que eso me ayuda. Son factores que me ayudan. Pero también son los que me cansan. Así que... Hay... Hay parte buena y parte mala, ¿no? Pero bueno. La verdad es que... Como dije, estoy muy contento con... Con todos vosotros. Ya que... Sin vosotros... Sin vosotros... No estaría... No estaría aquí. Soy sincero. Os digo. No estaría aquí sin vosotros. A pesar de que hoy en día... El Minecraft pues lo juegan... Millones de personas. Pues... No me voy a decepcionar por ello. Yo seguiré pues haciendo lo que puedo. Que es divertirme y... Entretener a vosotros. Que yo intento entretener al máximo... A la audiencia que tengo. Y a pesar de que ser una... Vamos, soy una persona seria. Que hace vídeos serios. Y intenta... Vamos. Yo intento. Os lo juro que intento poner más emoción. Pero no me sale. No sé cómo os referís a la emoción. Y... Cuando me dicen personas que... He leído comentarios diciendo que... Que tengo voz de loquendo. Cosa que loquendo es más... Vamos, es muy diferente de mi voz. Y habla... Habla... Más extraño que yo. Pero... Eh... No sé. No le veo parecido a loquendo con mi voz. Simplemente que mi voz es grave. No puedo poner una voz de niña. Bueno, sí puedo poner voz de niña. Pero... No quiero... Que sería extraño. No sería mi voz natural. Yo... Ahora mismo estoy hablando con mi voz natural. Que esa es mi voz. Y... Me lo paso bien. Me lo paso muy bien. De eso está muy claro. Pero bueno. Eh... Yo creo que esto lo tendré que terminar yo solito. Sin grabar. Y... Vamos a ver. Eh... ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi móvil? O mi reloj. O lo que sea. Aquí son las 9 y 40. Eh... Son las 9 y 40. Mañana tengo... Eh... Que ir a estudiar. Pero... Pero digamos que no será un día difícil. Volveré muy temprano. Sobre las 12. O a las 1. De la tarde a la casa. Y... Y pues me centraré más en esto. Y en otros episodios. Como Better Than Books. Puede que mañana si... Si estoy preparado y tengo muchas ganas. Pues podremos subir el Better Than Books. Que sería algo épico. Porque tengo muchísimas ganas ya de grabarlo. Os lo prometo que tengo muchísimas ganas. Y... ¿Y qué más? Pues... En el canal secundario. He subido. O se está subiendo aún. Un vídeo de... De Counter Strike Global Offensive. Que me lo ha regalado un amigo en Steam. Que la verdad es que... Estoy muy contento cuando... Un fan pues... Me regala pues un juego. La verdad es que... Eh... Aún no me lo creo que hay gente así que... Que vamos... Que... Que son tan buen... Buena gente que... Te regalan cosas. Y yo estoy muy contento de que... Alguien me regale algo. Que... Que eso es algo... Muy bueno. Es una sensación muy buena. De que a alguien le importa. Si alguien pues... Quiere regalarte algo. Para que... Te sientas mejor. Y... Con eso pues... Me gustaría pues... No sé... Sortear una copia de Minecraft. Puede que será posible... En navidades. Ahorraré un poquito de dinero... Eh... Para vosotros. Para comprar algún Minecraft. A vosotros. A los seguidores. Los que no tienen el Minecraft. Y ya se verá. Ya se verán más cosas. ¿No? Eh... Ya que vamos. Lo que gano. Yo... No es casi nada. Además de los cambios de... Del contrato. Y esas cosas que han hecho ahora. Gano. Pues... Uff. Ya... Ya ves. No gano... Podría decir que gano menos de un dólar. Por mil visitas. Menos de un dólar ya. Han cambiado muchas cosas. Y con esto no... No te da para nada. No te da para nada. Y... Básicamente sí. La verdad es que... Mucha gente se cree y se piensa que... Un youtuber pues... Gana para... Pues para comprarse casas. O coches. O mansiones. O lo que sea. Pues... No es cierto. No ganas. O es mi caso. Que yo no gano nada. Que no podría ni comprarme un coche. Ni... Ni nada. Digamos. Pero... Puede que otra gente... Vamos. Pero tendría que tener millones de visitas. Para... Para vivir de ello. O más de 500 mil. Sí. Hay gente que gana eso. Y vive de YouTube. Pero no es mi caso. Esto es un hobby. Y la verdad es que... Si quieres estar en YouTube y hacer vídeos. Lo tienes que hacer por el hobby. Tienes que empezar. Por lo menos que hay gente que... Ha empezado. Ya por el dinero. Y eso no está bien. Está muy mal. Yo lo veo muy mal. Que uno empiece pues ya... Intentando ganar dinero. Si empiezas. Pues hazlo por el hobby. Y porque te gusta. Y porque te diviertas. Porque si no pues... Uno no va a avanzar mucho. Os lo digo. No va a avanzar muchísimo. Y... Bueno. Yo creo que tengo que terminar ya... Este vídeo. Tendría muchísimas cosas que hablar. Que decir. Que experimentar. Que contar a vosotros. Vamos. Soy un libro... Abierto con mucha información... Para vosotros. La verdad es que... Tengo muchísimas cosas que contar. Pero... Pero bueno. Sería muy aburrido. Y hacer vídeos informativos... Cada dos por tres. No es algo divertido. También. Es... Es... Es una pura verdad. Pero bueno. Usuario. Que estás viendo este vídeo. Ahora mismo. Has llegado a esta parte. Te lo agradezco... De mi parte muchísimo. A que... Has visto el vídeo. Y... Si puedes. Lo has comentado. O lo has puntuado. Te mando saludos desde Lituania. De... Vamos. De un país de norte. De Europa. Un país muy pequeñito. Pero bueno. Es un país... Que... Vamos. Es mi tierra natal. Así que bueno. Saludos a donde estés. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Así que... Yo me despido. Y... Adiós. Yo me despido. Gracias.